Ya no es la misma esa calle de ayer, los caras sucias y un viejo café, la pelota de trapo de cuero hace riz, doña Florencia nos quiere reñir. Tiene otros dueños la calle de hoy, otra Florencia saldrá a perseguir, y una guitarra que nadie tocó, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. Tiene otros dueños la calle, más otros vendrán. Tiene otros dueños la calle, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. Hoy día todo hombre no sabe jugar. Ya no es la misma esa calle de ayer, los caras sucias y un viejo café, la pelota de trapo de cuero hace riz, doña Florencia nos quiere reñir. Tiene otros dueños la calle de ayer, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. Tiene otros dueños la calle de ayer, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. Mañana serán recuerdos, los niños la calle, más otros vendrán. Sé que en los lugares, que el tiempo se va Y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no quieren jugar Y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no saben jugar ¡Suscríbete al canal!